bueno amigos estoy nuevamente aquí en fortnite no sé por qué vine aquí la verdad aquí no me gusta cómo me tratan y vamos a saltar rápidamente a saltar vamos qué horas quiero saltar eso es vamos a saltar hijo de la remil concha de la lora vamos a caer y me van a matar en 10 segundos me van a matar me van a matar bueno la verdad esa no debería ser mi actitud verdad pero qué le voy a hacer estoy bien manco estoy viendo en esto del fortnite así es que qué otra alternativa me queda solamente sobrevivir tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo no puede ser tengo miedo y hay un tipo algún tipo que se ve peligroso se ve que tengo que mejor irme al carajo de aquí al carajo yo me voy al carajo vamos cae rápido ese tipo ya debe estar armado y yo estoy aquí apenas cayendo y voy ahí voy veamos cómo cambió la arma que no tenía un arma yo había agarrado un arma bueno no importa hay algo voy a agarrar eso que será a ver a bajar a los arros eso vamos a ver vamos a ponerlo vamos a probarlo se ve que va a hacer mucho daño si me lo pongo cerca está muy bien otra bombita rayos ya me las acabé pero bueno hay que seguir investigando un arma que tenga un mejor alcance balitas o algo hay que eso hay alguien hay un pendejo aquí es esto rayos me acabo de suicidar pero mate a uno mate a mi primero mate a mi primer objetivo jajaja yupi quedaste en 82 me suicidé que pendejo jajaja pero bueno yo 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 ¡Hey, listen!